Música Socializar con las comunidades aledañas a los sitios donde se va a iniciar la construcción de la doble calzada es una actividad que deben realizar permanentemente con Sol y la concesionaria Ruta del Sol. Esta vez la actividad se llevó a cabo en Sabana de Torres, con las comunidades de la zona de influencia de los sitios 32 y 33. En esta socialización lo que se buscó fue aclarar cada una de las actividades que van a empezar a dar inicio en el marco precisamente del inicio de obras, de los dos sitios, todo lo relacionado con la gestión ambiental, con la gestión predial, con la gestión social, se explicaron digamos como esas particularidades técnicas. Los asistentes destacaron la importancia de llevar a cabo este tipo de reuniones y el compromiso que tiene con Sol con las comunidades del área de influencia. Yo le agradezco al consorcio Ruta del Sol que haya venido a charlar con la comunidad. Aquí se aclararon cosas o por lo menos quedaron la gran mayoría resueltas sobre el tema de empleo para la comunidad, sobre el tema de contratación de maquinaria, sobre los beneficios que va a tener la construcción de esta infraestructura, de la Ruta del Sol, de este otro tramo. Pues la oportunidad de la capacitación de pronto nos decía que si tenemos una persona, un empírico como dicen cierto, un albañil, un carpintero, entonces pues ahí vamos a tener la oportunidad de que esa persona como canto se certifique para que a su vez vaya creciendo dentro de la empresa. Alrededor de 70 personas asistieron a esta socialización, que seguirán desarrollándose con las comunidades de las zonas de influencia de estos 610 kilómetros de oportunidades.